Ingenuamente pones en tu balcón florido la nota más romántica de esta tarde de lluvia Voy a hilar mi nostalgia del sol que se ha dormido en la seda flagrante de tu melena rubia Hay un libro de versos en tus manos de luna y en el libro un poema que se deshoja en rosas Tienes la vista al cielo y en tus ojos hay una devoción infinita para mirar las cosas Tiembla en tus labios rojos la emoción de un poema Yo cual viejo neurótico seguiré con mi temba En esta tarde enferma de cansancio y lluvia Y siempre cuando muera crepúsculos de olvido Hilaré mi nostalgia del sol que se ha dormido En la seda flagrante de tu melena rubia En la seda flagrante de tu melena rubia Y siempre cuando muera crepúsculos de luz La seda flagrante de tu melena rubia Gracias.